que frio quien será Lord Promelex ala mierda que buena que buena no escape fight fight oh yeah esquivo esquivo esa jugada habla que tal o que tal puede ser no podemos vamos a jugar vamos a jugar voy a ganar a Provelex deja que arranquee estás ahí para jugar Chaus o no tengo que ganar a Provelex esta jugada de banero que me estoy copiando no por favor invita a la gozadeira que tal lanito como estás amigo bienvenido a la gozadeira saludos saludos me estoy tomando un roncito para calentar saludos a la gente que está viendo el stream gente le estoy jugando al nada más y nada menos que a Provelex de república dominicana manito vamos uy ese fue un elag ala veni déjame ganarte pues quiero subir a diamante que sea quiero subir a diamante como se me ocurre hacer el dash en la esquina uuuh no papá no por favor quiero ganar está mal oh el cambio de helado habla cambio de helado ala 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 si alguien quiere jugar un ft5 a bici está el dente ahí disponible uy no la madre esta jugada no fue eso no ay no bien 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 cycle crush hola hola que tal yo va Willy que tal como estas acá tomarme unas unas aguas antes de las previas se acaba rankeando jugando divirtiéndome dice hola amigo buenas noches que tal como va después del tiempo que entro ya que andaba dedicándome al ginty year oh wow la gente está jugando ginty year prácticamente a mi me gustaban las versiones antiguas pero a este ginty year lo veo muy ya 10 céntimos este pata juega igual que yo está de mi nivel lo veo un poco lento será porque es demasiado vistos uy no me salió tan madre salud que manco que manco babe ven no pues no quiero perder no no dame esa huevada más clásica esta madre que burro estoy calentando estoy calentando recién pues ya oye yo te doy para tu pasaje ve nomas Mario que está pasando que está pasando esto me están ganando no puede ser saludos a la gente acá está nadie quiere jugar vamos a compartir amigos compartan a ver gente recuerden que el día lunes tenemos versus versus internos versus internacional el día lunes tenemos el día lunes tenemos el versus la primera pelea entre nuestro amigo ya saben de quién estoy hablando nuestro amigo versus con jugar a la revancha contra nuestro amigo inquisitor esto será un Ft 10 y la pelea de fondo mirror match el top espérate espérate estoy haciendo efecto la cola esto será un Ft 10 el actual campeón de la CPT nuestro amigo Nero T Boxer contra nuestro amigo Clash de Chile esto va a ser mirror match esto va a ser el día lunes 10 de las 10 pm Chile contra Perú mientras que estoy esperando que alguien entre al ranking voy a compartir voy a compartir ya tenemos vamos me han ganado feo me están quitando mis puntitos me han ganado feo porque me han ganado feo me están quitando mis puntitos Habla, ¿qué tal Roberto? ¿Qué tal cómo estás? Esperando el ranking, ¿eh? Mira, así se demora. Se demora un montón, ¿eh? Ay, Dios. Se demora mucho. Se demora mucho, papá. Mucho, papá. Pueden creer, pueden creer que ahora me estoy tomando un roncito con su gaseosita. ¡Vamos! 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 No entra No entra, no entra Ah, parece que hay laja ¿Por qué mierda me... Ah, si madre Ah, si voy a perder todos mis puntos, ¿o? ¡Hala, miércoles! ¿Cómo voy a perder así? No puede ser Oye, no puedo Hasta que no veo nada ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Así voy a llegar a... No puede ser, no puede ser Ah, madre Está me va a matar este huevo ¡No! ¡No! Está madre Qué difícil, ¿ah? Bueno Son cosas que dan, ¿ah? Espérate, por poco a poco Poco a poco tengo que adaptarme, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Gótico, a los tiempos, ¿ah? De verdad vamos a hacer una reúna para... Unas mechas de Winnie Levy De muchos juegos que haya Puta, mira Una barra, weón Una barra Que sea, tengo que robar un punto a este cabrón ¡Vamos! 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 ¡Poncha de su máquina! Puta, si lo estoy... Estoy apretando botón Está madre, weón ¡Vente, cabrón! Puta, que lo veo en el contra de la, weón ¡Hala, mierda! ¡Qué lago, weón! Sí, weón ¿Puedes creer que estoy adivinando las jugadas? Pero es lo que hay, amigos Puta, encima mi gato está acá Puta, no re... ¡Ah, verdad! ¡Mira esa huevada! ¡Qué buen... ¡Qué buen setup, ¿ah? Puta, que pendejo, weón ¡Ah, la mierda, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué pendejo, weón! Puta, me están quitando mis puntos Dos a cero ¡Ay, me toca de pura República Dominicana! De pura República Dominicana me toca ¡Ah, madre! ¡Qué mierda! Vamos, vamos Ya saben que el día lunes, amigos Desde las 9 pm Tenemos un... Tenemos dos versus El primer versus El primer versus Entre nuestro amigo Beseconch Contra nuestro amigo Inquisitor Esto va a ser la revancha Ahora Beseconch Está utilizando a Sange, ¿ah? Ya no está utilizando A su personaje Que era Onda Ahora está utilizando a Sange Y nuestro amigo Inquisitor Está volviendo con fuerza A los retos De The Fighting Age Y vamos a tener la pelea de fondo Un de lo internacional Entre nuestro amigo Nero T Boxer Contra nuestro amigo Clay de Chile Esto será un Mirror Match Va a ser Balroy versus Balroy Uno de los mejores Yo creo que es el mejor Balroy de Chile Esto va a estar muy bueno, amigos El día Desde el día lunes Lunes 9pm Perú 10pm Chile 11pm Argentina Estoy esperando que alguien entre No entre nadie Aunque sea tengo que andar varias ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Mi favor, un año Y si me toco gente con lajo Eso es lo malo Ya, ahí está Ya, le voy a decir al dente Hola, ¿qué tal, Darlan? ¿Cómo estás? Le voy a hablar al gordo ahorita, ¿ya? Ahorita para que juegue Le voy a hablar ahorita al gordo ¿Es un FT7 o un FT5? Voy a decirle al gordo, ¿ya? Voy a llamarlo, voy a llamarlo A ver, no le estás al dente A ver, no te veo Acá está, acá está Voy a llamarte, ¿ya? Vamos, Darlan, a ver Si estás ahí Voy a llamarle ahorita Al gordo A ver si quiere jugar contigo A ver, vamos a ver Causa Habla Darlan te quiere jugar un FT7 ahorita En el string Darlan Darlan Habla Claro, Pez Es como una exhibición Pehuevón ¿Vas a entrar o no? Ya, ya ¿Tenías play? Ya, entra, causa Te espero Ya Listo Bueno, yo Puta que La mera verdad Que yo Que no estoy en ritmo de jugar Estoy un poco Mancazo Porque Insino a que me estoy metiendo Unas aguas Los reflejos están así Medios Espera Ya Voy a invitar a Darlan Vamos a Cancelar Ya me robaron unos puntos Muy importantes Voy a caer en la sala Vamos a poner Ya Un FT7 Ya Para que la gente Se entretenga Vamos a poner Dos, tres Cuatro Cinco Ahí está Listo Voy a poner acá Si estás en línea Darlan Para invitarte El gorro dice que ya Te va a jugar Dice Normal Dice Normal Normal Ya Ya Hola Que tal Leo Mamani Que tal Como estás Amiguito Hola Dito Quienes se me echan Hoy día No Hoy día He prendido el stream Así Nada más De la nada Es que Acá tomando Un 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 cuba libre Un cuba libre Un cuba libre Si juega el gordo Le doy Si va a jugar Ahorita Si va a jugar Ahorita Darlan Ha encantado Al stream Y me ha dicho Que quiere jugar Un versus Con el gordo Ya pues Yo creo que el gordo Juega acá en el stream Con Con alguien Pero el gordo Dijo que estaba Estaba haciendo Unas Otras cosas Va a entrar Si va a entrar Creo que también Va a entrar Darlan También Para jugar Unas casuales A ver Acá veo a la gente Patada De los Acá toda la gente Que está En sala de combate Vamos a esperar Que entre Ya Acá Esto fue Un stream De Si Si No Lo que pasa Es que hace un frío De la patada Amigo Leo Mamani Hace un frío De la patada Y ahorita Me he comprado No Me he comprado No Una chata Parezco borracho Me he comprado Una chata Aparte Me he comprado Una gaseosita Mira acá está No te miento Mira Mi pexi Acá está Y me he comprado Una chata Y Oye Ahora si tengo calor Estoy perfecto Estoy de la PM Como dice la película De Me siento como Dios Me siento como Superman Ahora si Puta Están en esas épocas Que me quitaba el polo Como antes Voy a esperar ya Voy a esperar que entre el gordo No hay apuro No hay apuro A ver Lo iba a compartir Te voy a compartir Ayúdenme a compartir Porque no Hay doble string Acá está Pues acá está Que más gilazo A ver Vamos a ver Voy a compartir La La transmisión Voy a esperar que Entre al dente Perú No sé con qué cuenta Va a jugar Ceviche Perú No sé con qué cuenta Va a jugar Estoy haciendo string Casual Nada más A ver Esto voy a compartir Acá Ahí está Ahora sí Opciones Página Listo Ya saben Amigos Aldo tu whatsapp Ah ya Sorry Sorry A ver A ver Dice Ya Gracias Gracias Jimmy Gracias Ya Ya gente 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 Acá Mi amigo Jimmy Está ofreciendo Bueno Ya 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 Bueno Gente Acá El ganador Si es que se enfrentan Ya Ya Bueno Acá mi amigo Jimmy Está ofreciendo 20 soles Al ganador 20 soles Al ganador De De este FT10 Ya Vamos a poner Un FT10 Un FT10 Un FT7 Ya lo que sea Para El reto Entre Darlan Y Aldende Si se va a dar ahorita Vamos a invitar A ver Voy a invitar a Darlan Alcanzar Vamos a ver si Darlan Entra Vamos a ver si Entra Vamos a preguntarle A Darlan De repente Ya Aldende Acá mi amigo Está ofreciendo 20 soles Al ganador De este FT7 Ya Que sea FT7 Ya Porque Darlan Le gusta jugar FT7 Para el ganador Ya Voy a Invitar a Darlan Vamos a preguntar a Darlan Ya Voy a preguntar a Darlan Para Para saber si De repente Puede ser que Estaba diciendo de broma Go go Ya Listo No te preocupes No te preocupes Vamos a hacer esto Jimmy El ganador Acá Yo le pido La cuenta bancaria Y tu lo Depositas a ellos Yo voy a ser Intermediario De ellos dos ¿Te parece? Ya Ya Go go Ya Ojo Ojo que va a ser Un FT7 Ya Listo Ya te invité Huevo Puta madre Huevo ¿Por qué entras? Mira Te estoy invitando Mira que más bloquea Yo los invité Ya gente Este va a ser un reto Así de la nada Que ha pasado Voy a echar un poquito De Kuali Ya listo Entró Darlan Voy a echar un poquito Acá Estoy esperando Que entre al dente No sé qué ha pasado Te estoy invitando al dente Te estoy invitando Por favor Entra Entra Te estoy invitando Por ser caso Listo Gente Recuerden que Este versus Que vamos a ver El día de hoy Ha sido de la nada Nuestro amigo Jimmy Está ofreciendo 20 soles Al ganador 20 soles Al ganador Esto va a ser Un FT7 Voy a poner acá El marcador Gente Y esta pelea Ha sido de la nada Darlan Contra al dente Esto será Un FT FT7 FT7 Porque Darlan Siempre juega FT7 Listo Vamos a poner Al dente Ya saben Amigos Listo Gente El ganador Te lleva 20 soles Bueno Así son los Encuentros De The Fighting Gate Show También compartan El stream Sé que la gente Está viendo El partido De De Uruguay Contra Listo Ya saben Amigos Que el día De lunes Tenemos versus Inquisitor Contra BC Conch La revancha Y la pelea de fondo Clash De Chile Contra Nenote Boxer Esto va a ser Un FT10 Y vemos la pelea Entre nuestro amigo Darlan El regreso de Darlan Contra nuestro amigo Al dente Perú Money match 20 soles El ganador se lleva Ahorita Líquido Líquido Y esto comienza Señores y señoras Darlan Contra nuestro amigo Al dente Perú El ganador se lleva 20 soles Recuerden que Está puesto ahí La plata La plata en mano Buen Antiaero Mira como lo mide Mientras que Darlan Lo va a soñar En cualquier momento Antiaero Intentando hacer Counterhit Nuevamente Counterhit Se va con todo Lo spamee con golpes Intentando hacer Parry Nuestro amigo Darlan Mira lo está Spameando de golpes Nuestro amigo Al dente Perú Está mashando No le entra Le está teniendo Mucho miedo Tremendo Taxu Lo manda al esquí Cuidado Sigue la presión Nuevamente El taxi Recuerden que El taxi De Río Lo han mejorado Lo han mejorado Ahora puede agarrar Cuando el personaje Está agachado Activa el Bit Trigger Se va con todo Está más duro Que el italiano Abajo Activa Se va con todo Nuestro amigo Darlan Cuidado Está para cualquiera Bueno reflejos Gancho eléctrico Nuevamente Lo Con tremendo Jaló Que lo quiere agarrar Papá Dios Wow Recuerden que Este es un FT7 Inesperado Señores Y señoras Intentan Le mete Tremendo piscinazo Es que es muy difícil Encontrar en el online Cuidado con el Counterhit Lo tiene que buscar Nuestro amigo Darlan Lo está midiendo Cuidado Lo quiere entrar Con todo Uno Deja Que Dache Utilizando el Bskill Uno Dos Y el Bit Trigger Uno Buen parry Buena jugada De Darlan Abajo Crush Counter Activa Se pone más duro Que italianos Cuidado con el shimmy Cuidado Hadoken eléctrico Lo sigue midiendo Cuidado Lo deja salir La zona del juego Y lo deja Estuneado Buena Le quita Un 30% De vida De nuestro amigo Al dente Perú Y se lleva La pelea Nuestro amigo Darlan Y suma El primer punto Recuerden Están jugando Un FT7 A 20 soles Dice Aldito Creo que es 50-50 Pero le voy al gordo El match Aunque Darlan Es muy poderoso Y podría dar sorpresas Claro Recuerda que Darlan En los torneos Ha jugado con Akuma Pero acá Aquí viene el dinero Muchas gracias 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 Aldito Creo que es 50-50 Pero le voy al gordo Aunque Darlan Es muy poderoso Y podría dar la sorpresa Podría dar la sorpresa A nuestro amigo Darlan Pero ya está ganando En la primera pelea Sale la persona No tiene que parar A nuestro amigo Aldente Lo manda a la esquina Con la patada de burro Y tremendo Sum Tremendo dash Ya me olvidé Esa jugada Bueno Es lo que hay Activa el Betriever Demasiado lejos Con el Hadouken Está tomando la esquina Cuidado Le va a quitar la guardia Buena presión Cuidado con el Shimi Activa el Betriever Tremendo Hitbull Tremendo Soy Chitano Chitano Que le mete al dente Wow Que tal presión No se da por vencido al dente Perú No se da por vencido No le puede saltar a Darlan Darlan tiene Esa sorpresa Que si saltas Al menos Pisas un milímetro Al suelo El te puede Hacer un Hadouken Sin pensarlo Lo presiona Golpe medio Intentando hacer el Shimi Lo está respetando Ahí al dente Lo está respetando muy bien Lo manda a la esquina Cuidado Juego neutral en estos momentos Lo manda con tremendo Hadouken Al dente se aleja Lo está respetando Entra con el Hitbull En ex Sale la presión Con tremendo Biship Lo tiene bien medido Cuidado neutral Uhhh En with punish Counter hit Al dente aprovechando Aprovecha el Hitbull Toma cadenazo Para acá Para allá Al borde El Stun El Darlan Pero Se va con todo Sin miedo El ex Lo cancho Bueno Como lo puede hacer Darlan Es increíble Puede tener la volteadera En cualquier momento Señores Tremendo piscinazo No lo vio venir Darlan Es muy difícil Verlo Esa jugada En online Y se lleva El punto Número uno Al dente Perú Recuerden que Esto es Son casuales Wow Que sorpresa Señores Que sorpresa Es lo que hay Round 1 Round 2 Esto Está para cualquiera Esto es 50-50 Señores Y señoras Esta pelea Money match 20 soles Señores Y señoras El ganador Se lleva rica plata Rica vida Activa el beat trigger Intentando Medirlo a nuestro amigo Al dente Se va con todo Lo dache Activa el beat trigger El hadoken eléctrico Lo sigue Intentando usar el overhand Pensó lejos No No le salió el hadoken Lo manda a la esquina Intentando usar el piscinazo Muy vistoso Y se va con todo Con ese Tremendo Hitbull Saludos Con nuestro amigo Neroteboxer Dice Que carajos Esto es una pelea Que salió de la nada Amigo Neroteboxer Lo que pasa es que Salió de la nada Yo entré a rankear Y dijeron Vamos a jugar un FT7 Estamos acá Estos están jugando A 20 soles A 20 soles Señores Han puesto acá En caja Dice Quiero verlo jugar A estos dos contrincantes Y el ganador Se lleva a 20 soles Señores Vamos a ver la pelea Tremendo Tremendo Se lleva con todo Nuestro amigo Desde Perú Parece que se va a llevar Esta pelea No Tremendo Cross No lo vio venir Darland Y se lleva El punto Número 2 Recuerden Que están jugando Un FT7 Señores Y señoras Dice Es una mecha De stock Player Perú Espero que Le dé un buen espectáculo Para toda la comunidad Dice Bueno Esta pelea Salió de la nada Señores Están jugando 20 soles 20 soles El ganador Se trasciere 20 soles A su cuenta bancaria Lo manda a la esquina Nuestro amigo Darland Golpe medio Abusando Sale de la presión Con el patada grande Lo da Shea Buena lectura de juego Sigue con los Hadoken Ante aero perfecto Cuida con el counter hit Tiene que ir con todo Nuestro amigo Darland Activa el trigger Con ese Hadoken eléctrico Thunder Hadoken Abajo con el counter hit Hitbull Tremendo hitbull Nuevamente No Hizo la finta Que quería Agarrarlo Pero Final Cuidado con el counter hit De los dos contrincantes Tremendo Taxu Que lo manda a la esquina Se escapa De la presión Lo está midiendo Muy bien Alete De tu Perú Que está jugando muy bien Milagro que está sano Un día sábado Taxu Se escapa de la presión Lo tiene medio bien Darland Bien Ante aero Bota a la natita No puede entrarle Darland Cuidado Juego neutral Buen parry No bota No le salió tremendo B-reversal Ay, ay, ay Doble grab Pa' que respete Da Nuestro amigo Aldente Perú Acá estamos jugando Contra Drago Tarran Es uno de los Última gran master Peruano, ah Bueno ¿Cuántos Última gran master Hay de Perú? Yo veo Creo que hay dos Nomás, ah Dos Y Rambit Uh, también Aldente Es última gran master Ya, wow ¿Qué pasó? 50-50 Saludos a nuestro amigo José Chávar ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Estamos jugando casuales Recuerden que El ganador se lleva 20 soles, ah Directamente De su cuenta bancaria Intentando hacer Abajo el overhead Golpe medio Lo agarra Lo tiene presionado Cuidado Nuevamente el golpe medio Cuidado Está para cualquiera Activa el Chosicano Cuidado que se ve El hitbull Tiene la barra llena Le puede causar caro A nuestro amigo Darlan Con neutral Hadoken Piscinazo Que es muy difícil De ver en online, ah Sale la presión 50-50 En estos momentos Cuidado Ay, ay, ay Era la deja confiable Pero no lo mata Creo que no lo mata ¿No? Lo deja al borde Y lo deja en un píxel de vida Ay, ay, ay Sí, tenía que ver Cuidado Gancho en ex Ahora sí Lo espamea Lo zonea Nuestro amigo Darlan Señores Fue muy apresurado A ir a atacarlo Al dente Perú Le costó caro Y se lleva al punto Número 2 Nuestro amigo Rox Darlan Wow Lo estuvo esperando No dejó que entre A su zona de juego Y se fue con todo Dos a dos Ahora sí comienza Señores Juega neutral En estos momentos Sí, la La presión Pone ante aéreo Uy, ay, ay La magia La magia Señores Jaloken Sigue la presión De Darlan Cuidado Antiaéreo Intentan usar El piscinazo No se come Esa jugada Darlan Se la conoce Se la conoce muy bien Juego neutral A ver Uy Piscinazo Wow Ese piscinazo Es muy difícil De verlo online Demasiado difícil Fight Fight Intenta agarrar a nuestro amigo Al Al Dente Perú Pero no Muy vistosa Esa agarrada ¿Qué pasó Papá ¿Qué pasó? No Gastó barra Las pulas puras Final round Final round Se va Se va con todo Con tremendo Chosikario Next Hitbull Next ¿Qué tal? Presiona Ay 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 Señores Y señoras Tremendo Hadouken Next No Dropeó Le puedo causar caro Activa el trigger Uy Tremenda No Doble Dropeo de Darna Le causó caro Y se lleva el punto número 3 Recuerda que está jugando un FT7 a 20 soles Wow ¿Qué tal dropeo? Round 1 Esto recién comienza señores y señoras Juego neutral en estos momentos Esperando que entre Cada uno de los participantes Abajo con barrida Buen Foxy que le metió Darland 50-50 en estos momentos Los dos son Ultimate Grandmaster Caballeros Representando Al Level peruano De Street Fighter 5 Buen gancho Le meto a Hadouken Esperando que entre a zona del juego Darland Es bien paciente Y Está haciendo lo mismo nuestro amigo el dente Comiendo a Hadouken Cuidado Lo presiona Lo bachea Se aleja Lo respeta mucho al dente En cualquier momento Se puede Se puede llevar este Este Rao Buen Buena jugada de Darland Recuerden que El ganador se lleva 20 lukitas Directamente a su cuenta Bantaria Jolotra en estos momentos Señores y señoras Dice Si gana el gordo Sobrado Alcanza para su Caldo de presa Gana el gordo Sobrado le alcanza Para su caldo Y con presa Si claro Los ricos caldos Del team De Blood y Arena Señores Cuidado Intentando hacer el counter hit Activa el beat trigger Se va con todo Darla en comienzo El zoneo Pero no lo fue suficiente Con el sumo hit La patada de burro Intentando el counter hit No Buena jugada De nuestro amigo Darla Ay 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 No lo creo Dice Elmer Tekkenkov King of Fighters Ginty Gear Blast Blues Dragon of Fighters Y todos los Ficting game Que hay Saludos a nuestro amigo Uy que paso Borroso comentario No lo creo Ay por qué Borroso de tu comentario Ay Elmer Acá todo se ve Todo está grabado Por si el caso 3 a 3 Están jugando A 20 soles Todo veo Grave Qué pasa Qué pasa Ay Cuanto Cuanto te veo En los retos Nuevamente Amigo Elmer Tekkenkov King of Fighters Ginty Gear Blast Blues Dragon Ball Fighter Bueno gente Esta pelea Ha sido De la nada Bueno Estoy viendo El juego Señores Esperando Darla Cuidado Tremenda jugada Intentamos De counter hit Con solo Se va con todo Abajo con la patada Activa todo Nuestro amigo Darla Encom Tremendo Hadoken Lo espera Nuestro amigo El Dente Perú Esperando Que entre La zona De fuego Cuidado Doble Hadoken Lo sigue Spameando De puro Hadoken Señores Y señoras Se va Con todo Nuestro amigo Darla Y Activa El Chosican Azo Tremendo Comand Great Calamete Y se Lleva Este Rao Buena Buena Sigue Con todo Por Ultral Uy Parece que se olvidó Del Shoruket Le costó Caro Darla Lo esperó Intentamos El counter hit Haciendo la pita Buen Receta Buen Como dicen Algunos Buen Friend Trap Dice Engaña Engañadiera De los Train Podría Llevarse Esta pelea Y se Lleva Esta pelea Nuestro amigo Al dente Pero recuerden Que Nuestro amigo Jimmy Ha puesto 20 soles En mesa El ganador Se va a llevar Estos 20 soles Directamente A su cuenta Bancaria Recuerden Que El día Lunes Tenemos Saludos A nuestros Amigos Que tal Como estas Amiguito Como estas Amigo Recuerden Que el día Lunes Tenemos Dos FT10 La primera Pelea Nuestro amigo Bese Contra Nuestro amigo Inquisitor Esto va a ser La revancha Y la pelea De fondo El actual Campeón De la CPT Nuestro amigo Nero T Boxer Contra Clás De Chile Esto será Un Mirror Match Señores El día Lunes Tenemos Esto Versos Importante Ya saben Amigos Directamente Por The Fighting Gate Show Desde la plataforma De Facebook Ya saben Lunes Martes Plataforma De Facebook Y los días Jueves O Viernes Plataforma Morada Ya saben Que nombre Le dio La plataforma Morada No lo puede Decir Pero ya saben Le que es Ah Ah Cable No lo puede Pero todavía Falta Amigo Esto es 4 a 3 A favor De Aldentia Tremendo Parra Cuidado Intentando Hacer el Counter Hit Con Ultral En estos momentos De los dos Contrincantes Lo tiene en esquina Lo presiona Lo agarra Sigue la presión Cuidado con el Counter Hit Se va con Todo Nuestro amigo Aldente Lo sigue midiendo Muy bien Muy perfecto Gancho Buen Gancho Que le mete Ahí Ahí está Se va con Todo Darlan Y no Tiene Miedo A nada Lo presiona Recuerden Que los dos Son Ultima Grandmaster A un paso Llegar al último Nival De Street Fighter 5 Recuerden Que para Meterse A ese ranking Mínimo Tiene que ser Un 24 Por 7 Hay unos Que tienen Como 5 Cuentas Para la justa Yo puedo Llegar a Ni a Ni a Diamante Gancho Enex Cuidado Esperando Que le entre En la zona De juego Uy El platanito No pudo Parar el combo De nuestro amigo Darlan No tiene Corralado No puede salir Nuestro amigo El de Perú Lo tiene ahí En la esquina Uy No lo va a dejar Salir No le va a dejar Juego neutral Lo tiene Corralado Uy Intentaron Hacer El Chimi No se come Esa jugada Sale la persona Con ese tremendo B-Shift Demasiado lejos Para hacer El Chosicanazo X-Pool En reversa Lo tiene que botar Lo chipea Y le costó Caro Wow Y esto es Un 4 A 4 Recuerden que Están jugando Un FT7 A 3 puntos De llevarse Este FT7 Señores Y señores Recuerden que El ganador Se va a llevar 20 soles Directamente A su cuenta Bancaria Directamente A su cuenta Bancaria Wow Buena Buena Aplauden Aplauben Aplausos Aplausos Señores Y señoras Ya saben Amigos Que pueden Seguirme Por TheFightingAge Show Por Por la Plataforma Morada Ya saben Ya están los stickers Los tres stickers de los Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y voy a estar regalando una Subquisición, a ver si la gente se anima Ya saben Para todos Para todo mundo Para todo tipo de gente Cuidado con el counter kick Uuuuh Buen command grab de al dente Cuida con el chiming, no se come el chiming A un veterano jugador, Street Fighter 5 Buen antiaero Buen, yo diría un suicidio De al dente Overhead Demasiado lejos para hacerlo Abajo con tremenda barrida Lo sigue midiendo Buen parry Buena perfecta de Darlan Tremenda barrida Cuidado con el counter kick Abajo con la jugada Golpe medio Ay, ay, ay La pata de burra al borde De variarlo Lo deja estuñado Eh, eh, eh Saludos a Johncito Tulipegas ¿Qué tal amigo? A los tiempos ¿Dónde estabas? Estabas en... Por ahí andando Saludos amigo Bueno, ya no he jugado Pungi Light Porque ya lo cerraron Puedo jugarlo por Pungi Steam Pero... Ay, perfecta de Darla Ah, 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 ah Lo tiene de esquina Variado Y no se comió No se comió Ese grab Activa Cuidado con el Chos y Canazo Cuidado con el Hitwood Buen Whip Punch Esto podría ser Un combat al dente Tómalo, tierra contra el pavimento ¿Qué tal daño? Casi un 40% de vida de Darla Oh No Se lleva el punto Número 5 Darla Oh my God Recuerden que El ganador se lleva 20 lucitas 20 lucitas Esta pelea salió de la nada Entré a rankear un rato Y me dijeron que alguien quiere jugar Ya, pues yo pongo las peleas Porque yo sé que Yo soy consciente Pues yo soy consciente Que mis peleas No dan ran No dan Ren No dan Vistas Y acá tenemos dos exponentes Las cosas como son Acá tenemos dos exponentes Del Street Fighter Perú De Street Fighter Perú Rox Darlan Que es un jugador muy bueno Y al dente Perú Uh, buen parrio Dice ¿Cuándo jugamos? Call of Duty Mobile No juego eso No lo juego A la justas A la justas juego Pungi Lion Diré Pungi De Sting Intentar notar Con el counter hit Con neutral en estos momentos Buen dash Pata de burro Se va con todo Chos y canazo Cuidado Oh Buen juego Esto recién comienza Recuerden que está jugando Un FT7 Intenta entrar con el Hitbull Lo está esperando Muy bien Buena medición De Darlan 50-50 en estos momentos Señores y señoras A ver ¿Quién puede entrar? A ver ¿Quién puede entrar primero? Intentarnos a los FT7 Los Wisp Señores y señoras Mira como te estoy midiendo Midiendo con Puyeta Ese es el juego clásico De los Los jugadores shotos Puyeta abajo Para ver si salta Es una buena iniciativa Para poder saltar Si salta Lo puede agarrar Antes Yo tengo esa manía también Con los juegos de Street Fighter Bueno Street Fighter Street Fighter 2 Pero acá en el 5 Es diferente Pero cada uno Seguía de su forma De juego Para que pueda entrar En el contrincante ¡Ay! Buen parry Le puede dar la volteadera Activa el V-Trigger Tiene la barra en ex Gancho Lo tiene corralado Cuidado con el shimmy Sigue la presión Buen piscinazo No lo vio venir Cuidado Intentaron Lo pudiera chipear En cualquier momento Los dos Están No Los dos Estaban Sin barra De V-Trigger No podían Salir de la presión Del chipeo Y fue más rápido Al dente Se fue con toda Final round Recuerden que el día Lunes tenemos Versus Dos versus El primer versus Será entre nuestro amigo Beseconch Contra Inquisitor La revancha Recuerden que Inquisitor Está jugando con Guile Siempre ha jugado con Guile Está volviendo con fuerza Los retos de este Fatico y show Y tenemos la pelea Entre nuestro amigo Beseconch Que Ha dejado De jugar con Onda Ahora está jugando Con Zangief Y esto será La pelea del día Lunes a las 9 pm Y la pelea de fondo El actual campeón De la CPT De nuestro amigo Nero T-Boxer Que estará jugando Con nuestro amigo Clase Chile Esto será Un FT-10 Será Miro Match Oh my god Buen Chimil Taksu Hadoke Se puede llevar La pelea Darla Y esto va 5 5-4 5-4 Señores Lo bota Con tremendo B-reversal No Esto puede ser El punto número 6 A un punto de llevarse Este FT-7 Recuerda que a Darla Darla Siempre le gusta jugar FT-7 ¿Qué es el 3? ¿Qué es 13 días? ¿Qué es eso? No entiendo amiguito Y se lleva El punto número 6 Darla 6-4 Señores A una pelea De llevarse Este FT-7 El ganador Se lleva 20 Luquitas Bueno Es una buena pelea Entre los dos Participantes Porte Fighting Game Show Amigos Fight Esto podría ser Point para Nuestro amigo Darla Sin miedo al éxito Con un Kral Abajo con tremenda barrida Overhead Cuidado con el counter hit Lo sigue esperando Overhead nuevamente Cuidado con el counter hit Piscinazo No lo veo venir Darla Ahora sí Ahora sí comienza la magia Dash con grab Overhead Lo comienza a soñar Darla Esperando que entre A su zona de juego Cuidado Intentando hacer el parry Chosy Canazo Hit Pull Next Activa el Big Trigger Lo tiene que botar Por esas maneras Saludos nuestros amigos Johncito Tulipianes ¿Qué tal? ¿Cómo estás amiguito? Recuerden que The Fighting Game Show Por Facebook Y por La plataforma morada Ya saben amigos Ay, ay, ay Tremendo Hit Bull Next La vieja confiable De todos los Birdie Player Apretas un botón Y se meten hasta La cocina de tu casa Counter hit Crush counter Le diré Overhead Intentaron entrar Con esa jugada Nuestro amigo al dente Pero no se deja Nuestro amigo darla Intentaron hacer parry Tampoco Backdash Perfecto Lo está midiendo muy bien No deja que entre La zona de juego Oh Piscinazo Gancho Buena jugada Ay Comienza la acción De nuestro amigo Al dente Perú Ahora sí Comienza la jugada De medición De nuestro amigo Darlan Activa el Big Trigger Lo agarra Se puede llevar Esto puede ser Set Boy Para Darlan Y esto Set Boy Para Darlan Se podría llevar Esto Esta 20 Lukitas Así que me den la cuenta Barger De Darlan Para que pueda Depositarle Señores y señoras Con Lutral Ahí está Vamos a ver Que puede hacer Nuestro amigo Al dente Perú Podría seguir vivo Intentaron Entrarle con el Con el counter hit Bueno Lutral En estos momentos Vamos a ver Si le puede entrar Se va con todo Tremendo Jadoken Entra con el hit Bullen X Esa es la vieja Confiarle a todos Los players Cadenazo Ahora No Uy No Que hiciste No Taxu Cuida con el Chimi Cuidado Se puede llevar La pelea Activa el Big Trigger No No tiene Corralado Uy no Le cambia El lado Ahora si Se puede llevar Esta pelea Darla Cuidado Set point Uy el piscinazo No Cuidado Lo tiene Esto puede ser Palea para cualquiera Los comienza a soñar Oh Se le escapó A Darla Señores Lo alarga La pelea Y se lleva El punto Número 5 Al dente Perú Esto es 5 Esto es 5 A 4 Saludos a Pepex El jugador Revelación 2018 Saludos Pepex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuerda que el martes Tengo una pelea El martes Estás programado Para pelear Pepex Desayuno, almuerzo y cena Claro Es lo que hay Buena pelea Buena pelea 6 a 5 Recuerden A un punto Llevarse Este PT 7 Nuestro amigo Darlan Intentando entrar Con el counter Hit Abajo con la barriga Quiero agarrarlo Uy buena finta Cansa al dente Al borde Overhead O tiene que botar Con tremendo B-reversal O con tremendo B-shift Entra con el Hitbull Esa es la vieja Confiado Doble Cosh Contra Abusando el golpe Grande al dente Al borde El stun Y se lleva Este Rao Al dente Quiere Voltearle La pelea Abajo Se va con todo Lo agarra Lo presiona Sale de la presión Cuidado La pata de Borre Next Al borde El stun Al dente Perú Backdash No se come Esa jugada Al dente Ampliadero Perfecto Al borde El stun No le sirvió De nada Hacer el backdash Y Esto podría ser Point Para Darlan Activa el trigger Lo tiene corralado Cuidado Lo presiona O neutral En estos momentos Cuidado con tremendo Piscinazo Que le mete Se puede comer Esta jugada Y eso Set point Para Darlan Podría llevarse Este FT7 Recuerden Que esta pelea Salió de la nada Y han puesto En la mesa 20 soles Vamos Y esto es Set point Para Darlan Cuidado Corscounter Se puede llevar 20 soles Golpe neutral Tiene la barra llena No agarra Lo tiene corralado Lo sigue presionando Le va a quitar la guardia No Se llevó Este FT7 Darlan Y Se llevó 20 soles Directamente A su cuenta bancaria Y esto es 7 a 5 7 a 5 A favor De Darlan Y se lo llevo Se Lo Llevo Darlan Bueno Buena pelea Buena pelea Buena pelea De Darlan Ah no Sigue jugando Bueno Quiere que Sigue jugando Bueno Quiere que Sigue jugando Voy al baño Creo que Quiere jugar FT10 Bueno Yo normal Pero no lo ayudó Esperen, esperen, esperen muchachos Ahora que me acuerdo Habían puesto, al dente había puesto aquí un FT-10 Y Darlan dijo, yo te juego gordo, creo Ya habían quedado con un FT-10, creo Ya bueno gente, este es un FT-10 El gordo había puesto Alguien un FT-10 Y Darlan dijo, yo gordo Bueno, voy a cambiar la marcadora Voy a poner FT-10, creo que ya habían quedado entre ellos Bueno, como pensé Bueno, tres puntos Tremendo, chosicano Saludos a nuestro amigo Kim Briseño ¿Qué tal, cómo estás? Ya habían quedado, creo, ellos se habían quedado FT-10, porque Al dente puso en el chat Al dente puso en el chat Puso en el chat ¿Quién quiere jugar un FT-10 conmigo? Y le respondió Darlan, yo te juego gordo Le dijo, ya bueno Como a Darlan le gusta Le gusta jugar FT-10 Y al dente le gusta Le gusta No, a Darlan le gusta jugar FT-7 Y al dente le gusta jugar FT-10 Ya quedaba entre ellos, pues amigos No puedo decir nada 20 soles es, gordo 20 soles Ya, bueno, esto va a ser FT-10 Bueno, vamos para la gente La gente quiere ver acción Quiere ver Counter Hit Lo deja stuneado Lo está mandando en la esquina Nuestro amigo Darlan Intentando Ben Cross Actible Vistlier Tremendo antiaero Que le mete Un 20% de barra Que le quita Uh, Hit Bullen X Al borde del stune Lo deja mareado Se desqu... Se desquitó al dente 10 soles no 20 soles 20 soles FT-10 Ya bueno He dicho 20 No, no, no No, no Lo que pasa es que Alguien está poniendo La plata Tú no estás poniendo No, normal Uh, lo deja stuneado Secapa de la presión Cuidado Activo el V-Trigger Buena, buena, buena Tremendo piscinazo Señores y señoras Al dente piensa que Está jugando 10 soles No, al dente Lo que pasa es que Alguien está poniendo En mesa 20 soles Y el ganador Se va a llevar esa plata Bueno, está jugando Un FT-10 De verdad que me acuerdo Al dente puso ¿Quién juega un FT-10? Ya pues Al dente le respondió Darran Counter hit Al borde de stune Parece que Oh, estaba usando Esa jugada Pudo caer 3 veces A nuestro amigo Darran No Y esto está 50-50 7-7 Oh my god Esto está 50-50 Recuerden que Darran Recuerden que Darran Juega con Akuma Tu personaje principal Vamos a ir Se va con todo Lo presiona Golpe medio Nuestro amigo Darran Kun El regreso de Darran Prepárense amigos Se vienen los retos Los FT-10 Con nuestro amigo Darran Este Fighting Game Show Prepárense amigos Tremendo Taxu Que nos manda a la esquina Aguantar aéreo Intentado hacer el Counter Hit El Pinsinazo No se muerde nada Cambiando De lado Con ese tremendo Taxu Que mete nuestro amigo Darran Hadoken Eléctrico Thunder Hadoken Doble Hadoken Lo tiene midiendo Cuidado Juego neutral Activa el Bit Trigger Tremendo Chosy Y esto No lo mata Creo que no lo mata El Pixel de Vida Ay, ay, ay No tanto Pero Cuidado Overhead Intentarnos Uy, que fue eso No Wow Señores Y señoras Esto está 7 a 7 Está 50 a 50 Intentar con ese Chosy Canazonex Pueden traer Todos los participantes Lo quiere agarrar Lo sigue midiendo Nuestro amigo Darran Hadoken Cuidado Está para cualquiera Esa pelea Activa el Bit Trigger Cuidado con el Counter Hit Señores Gancho Nex Señores Sí señoras Lo estoy midiendo Uy, tremendo Chosy Canazo Hitball Nex Lo tiene midido Recuerden que el ganador Se lleva 20 Luquitas Uy Y se lleva el punto Número 8 Darran 8 a 7 Señores Sí señoras Recuerden que El ganador Se lleva 20 Soles Esto está 50 a 52 Entre dos participantes Al regreso De Darran Al dente Que juega con su personaje Principal que es Purely A ver ¿Qué dicen en los comentarios? ¿Cómo se llama este juego? Se llama Street Fighter Street Fighter 5 Y ahora Creo que está Totalmente gratis Saludos a nuestro amigo Julio The God ¿Cómo estás? Dice El ganador Se lleva 20 Luquitas Sobrado Para el caldo Nuevo Y la tía Veneno Claro Son 20 Lucas Es lo que hay En estos momentos Sigue la presión Buena Agarrada de nuestro amigo Virri Abusando de esa patada Grande Tremendo piscinazo No se ve muy bien En online Y lo fulmina Con tremendo Grapp No lo deja Saler de la esquina A nuestro amigo Darlan ¿Qué tal Ranking? Última Grandmaster En mi vida Llegaría a eso Soñando Es muy difícil Intentaron usar el Counter Hit Lo está midiendo Lo está bacheando Tiene que entrarle Con todo nuestro amigo Darlan Sin miedo al éxito Con una tremenda Patada abajo Con neutral Entre los dos Participantes Dropea el Taxo Aprovecha Nuestro amigo Aldente Intentaron usar el Counter Hit Con la patada Grande Crush Counter abajo Nuevamente La patada grande Abusando De esa patada Debería nerfearle Esa patada Dios mío Taxo Sale la presión Con tremendo B-Shift No Uh Se comió esa jugada No Ah Ah No tienes Ganchen X Eso fue suicido Para algunos Lo tienen que botar Con tremendo B-Reversal Thunder Hadoken Y El golpe grande Fue más Se lleva El punto Número 8 Señores Esto es 8 a 8 Señores Y señoras Esto está 50 a 50 Rumbo a Grandmaster Rumbo a Grandmaster Wow Saludos a nuestro amigo Daniel Marquitos Más conocido como Marquitos Un player Tecnero Muy Bueno Saludos Marcos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Casco vs. Chancho Wow Recuerden que Un Un Seguidor De The Fighting Game Show Ha puesto 20 soles Dijo Ya Si juega Darlan Con Con Aldente El ganador Se lleva 20 lucas Ya Bueno Ya Yo pongo la pelea Estaba rankeando Porque a mí Yo sé que A mí A nadie le gusta ver Lo que yo juego O sea Cuando yo rankeo La gente quiere ver Espectacos La gente quiere ver La gente top Jugar Y acá estamos viendo La pelea de Entre Darran Contra nuestro amigo Aldente Perú Milagro que Aldente No está tomando Lo veo sano Señores y señoras Parece que no hay money Para la cervecita Pero si gana Se puede llevar Esto 20 soles Podría Disfrutar Un zigpack Ahí De 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 Pitch Tremendo Comangrar Que le mete Nuestro amigo Aldente Perú Activa el Beat Trigger Uy Se pone más duro Que el italiano Lo sigue Spameando Con el Thumbnail Hadoken No dejen que Entra la zona del juego Saludos A nuestro amigo Abel del Maestro ¿Qué tal Abelino? ¿Cómo estás Amiguito? ¿Cómo estás? Uy Uy Ay Ay Parece que se viene La volteadera Fire Con un Trae Estos dos Participantes Top Player Sería un sueño Llegar a última Grandmaster Bueno Ente aéreo Cuidado Intentaron Usar el Counter Hit Uy El Chee Me pudo más Backdash No le Te lo De Mucho Que buena Lectura El juego Que tiene Darlan No deja Que sale De la esquina Lo presiona Muy bien Abajo Con la patada Tiene Cuidado Tiene que tener Cuidado Con ese No Tenía que tener Cuidado Con ese Chosikan En ex Hitbull En ex Pero Fue más Contundente Nuestro amigo Darlan Esto está 50-50 Señores Top Player Peruanos Señores Al de Perú Contra Nuestro amigo Darlan Buena Buena Presión Con tremendo Hadoken En ex Buena Antaero Intentando Hacer Contra Hit Lo machaco Los golpes De Beardy No deja Que entre En la zona De juego Nuestro amigo Darlan Se va Con todo Con tremendo Dash Juego Neutral Abajo Con tremenda Barrida Activa Baby Trigger Cuidado Juego Neutral Uy Está para Cualquiera Intentando Decer Contra Hit Contra Hit Para Nuestro amigo Al de Perú Se asegura Con le Critical Mira Al borde Ay No Y se lleva El punto Número Nuevo Al de Perú Casi lo tenía Darlan El casco Dorado El niño Dorado Golden Boy De la comida De Estrofante Perú Estuvo Para cualquiera Esta pelea 9 a 8 Te recuerda El ganador Se lleva 20 soles Esto puede ser Set Boy Para el dente Última Grandmaster Señores He intentado Hacer Counter Hit Lo tiene Con este Tremendo Par Lo sigue Presionando Con esos Jab Nuestro amigo Darlan Pero el piscinazo Fue más Overhead Activa el Bit Trigger Cuidado con el Counter Hit Lo sigue Midiendo Esperando Que entre A la zona De fuego Hadoken Eléctrico Ahí está Lo sigue Mechando Al dente Ahí te vas A quedar Dice Al dente Cuida Con el Shimi Lo tiene Presionado Darlan Chosicanazo Uy Cuidado No está Para cualquiera Dice Nuestra amiga Debe Haber Trenó Juego Tekken Dice Como antes Ahora juego Dice Yo no juego Steel Fighter Ahora juego Tekken Dice Pero yo no sé Que a Bel de Maestro Le das una semana Y baja Varios topa Yo conozco A Bel de Maestro Que es Se mete a la cabeza De un personaje Y lo tiene Locua Yo sé Yo sé Sigue la presión Cuidado con el Counter Hit Abajo con la barrida Lo da Shea Cuidado Intentando hacer Wispani Nuestro amigo Al dente Perú Pero no Darlan Es más rápido Sale de la presión Con ese Más Nice Bueno Ante Aéreo Mira Tómate Platanito No vas a entrar No me vas a dashar Dice nuestro amigo Al dente Intentando jalar Con la cadena Andrómeda Intentando hacer El counter hit Lo tiene bien medido Nuestro amigo Darlan No le sale El anterior Lo espera Esperando Nuestro amigo Darlan Kung Están machando golpes Entre los dos Participantes Activa el Trigger Doble golpe Medio Lo agarra Por esto Podría ser Set Igualmente Set point Para el dente Igualmente Set point Para el dente Podría llevarse Este FT10 Recuerden que Los dos Participantes Esto podría ser Nueva novedad Uy Tremendo Grab Que le mete Overhead Tiene la barra llena Cuidado Tiene que tener cuidado Buen Buen Futsi Que le metió Nuestro amigo Darlan Kung Honutran En estos momentos Sabía que le iba a meter Hadoken Hadoken Sigue midiendo No tiene que tener De lejos Está para cualquiera Golpe medio Tienen los dos Darlan Tienen la barra llena Recuerden que El ganador Se lleva 20 lucitas Esto es un FT10 Entre los dos Participantes Está para cualquiera Señores Cuidado Uy Que tal caja Que tiene Ese Birdie Activa Lo tiene Corralado Lo agarra Ahora si Tiene que tener cuidado Con el chusicanazo Thunderhawk Ay No Cuidado No Uy no Demasiado lejos Demasiado lejos Ay Que Que frío Para meterle Hadoken En la cara De Birdie Wow Y esto es 9 a 9 Wow Que tal Frialdad De Darla Para meterle Hadoken Le puedo meter Ese Kill Bull En X Más conocido Como chusicanazo En X Y esto es El último punto Quien se llevará Este FT10 Entre dos Participantes Está para cualquiera Esta pelea Señores y señoras Todo neutral Lo tiene que agarrar Cuidado Golpe medio Se va con todo Darlan Tremendo Tatsu Bueno No le puede saltar A Darlan No le puede saltar A Darlan Al borde El stun Cuidado Está para cualquiera Hadoken Buen antiaéreo Lo quiere agarrar Lo tiene en esquina Corralado No No ¿Qué pasó? Aprovecha Nuestro amigo al dente El dropeo De Darla Cuidado No Se viene la volteadera Se viene el combat Ay No No Lo tenía ganado Dios Lo tenía ganado Darla Si Se voltea la torta Y esto es Setpoint Setpoint Para el dente Perú 50-50 En estos momentos Señores y señoras Le entra con Hitbullet Next Lo tiene medido Nuestro amigo Darlan Está para cualquiera Está para cualquiera Esta pelea Mira como temido Uh La agarraron en el pixel En el pixel del personaje Señores Hadoken Nuevamente Hadoken Nuevamente Antiaéreo Contra el hit Podría meterle Golpe medio Se va con todo Darlan Muy antiaéreo Cuidado Está entrando en la desesperación Darlan Tatsu Lo mante a la esquina Tremendo backdash Que le mete nuestro amigo Al dente Tu Perú Nuevamente Utilizando esta misma forma Le da la volteadera Counter hit Intentaron ser nuestro amigo Darlan No Como más grande Le va a quitar hasta la billetera Uy Al borde Se llevó Este FT10 Contundente Lo tenía Darlan Le volteó La partida Y se lleva Este FT10 Muy buena pelea De los dos participantes Muy buena pelea Señores y señoras Buena Buena pelea Buena pelea Buena pelea Buena pelea De Aldente Aldente Se llevó Este FT10 Aldente Ya habéis perdido Si fuera FT7 Ya habéis perdido Muy buena pelea Buena pelea A los muchachos A los muchachos A ver Que es el chat Ya Yo tengo que pagar Botón de lag Vale dice No Mándame tu cuenta BCP Y yo te voy a depositar Yo tengo que depositar Pues amigo Yo Yo hablo con palabras Y ahí Bueno gente Esto ha sido Un FT10 Así de la nada Que salió Unos Nuestro amigo Jimmy Quiso que decidiera Este encuentro Entre Aldente Contra nuestro amigo Darlan El ganador Tenía por Ganado 20 lucas Se llevó Aldente Yo pensaba Que iba a ser Un FT7 Pero Siguieron con un FT10 Ya bueno Por honor Nuestro amigo Aldente Se llevó la pelea Y buen jugado Aldente Buen jugado Ojo Ojo que no había Laja Bueno Si Tienes razón Amigo Leo Mamani El FT7 A veces Perdido Hace rato Pero Lo que pasa Que entre ellos Ya habían quedado Un FT10 Pues yo vi Leí en el chat Que puso Buenas mechas Buenas mechas Ojo que Aldente Que Darlan No juega Con Akuma Yo me gustaría Que te juegues Con Akuma Al menos Una vez Bueno Mándame tu cuenta Bancaria De BSP Por interno Por el Por el chat Ya sabes Para Que te Depositen Si Bueno Buena suerte Si hubiese sido Un FT10 A veces Perdido Hace rato Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Amigo Bueno Gente Gracias a nuestro amigo Jimmy Que Ha sido el donador De estas 20 Luquitas Para el ganador Ha sido un buen Espectáculo Para los ojos De la gente Esta salió De la edad Yo quise Rankear El día sábado Quise probar El ranking Pero Había más Las que Los dos Participantes Que me dio No puedo Meter excusa Soy un manco Es lo que hay No soy 24 por 7 Por su acaso Trato de jugar Muy bien Pero Es lo que hay Bueno Vamos a volar Acá Al dente Vamos a ver Vamos a ver El chat El chat Si, si, si No te preocupes No te preocupes Vamos a ver ¿Qué dice? Dijeron Claro, ya no te preocupes, que digan que van a pagar Sí, 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 no te preocupes, van a pagar Bueno gente, sin decirles nada Ya me tengo que ir Y recordarles que el día lunes tenemos Versus a P.S. Cons contra Inquisitor Esto va a ser un FT10 Recuerden que es la revancha Recuerden que nuestro amigo P.S. Cons está jugando Con Sanjief y le costó mucho Ganar a nuestro amigo Inquisitor Esto será un FT10 La revancha definitiva Y la pelea de fondo, tendremos la pelea Entre el actual campeón, nuestro amigo Nenoteboxer, que estará jugando con los enemigos Clash de Chile Esto será un FT10 Mirror Match No se lo pierdan El día lunes desde Fighting Game Show Facebook Si más hay que decir, yo me despido Nos vemos a la gente, cuídense gente Si toman no manejen, nos vemos Hasta el día lunes, chao gente Nos vemos, chao, cuídense Pa 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 ahora